Es que tengo aquí un niño que se porta bien mal Se llama Patricio y tiene 3 años Y sigue llorando señor Si, está llorando y llore No mamá mi amor Te quiero mucho Si continúa muy dando sesión Si, está llorando Sigue llorando Ay, cállate Ay, cállate Cállate Ay, cállate Cállate Ay, 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 cállate Que ya nos está portando mal No, ya no va a llorar Ok, cancelaremos esto Si nos dice que es un buen niño Y nunca lo va a volver a ser Dile que es un buen niño No es un buen niño Lo dijo señor Si, si lo dijo Ay, lo escucho Ay, dile fuerte Yo me voy a portar bien Cancelaremos la operación por ahora Parece que ya se está portando con un buen niño No, que la Estación de policía de los niños Mamito Hola señor Esta es la estación de policía de los niños ¿Cuál es el problema? Mi hijo se está portando muy mal últimamente No es cierto No es cierto Espérame No es cierto ¿Ve cómo se meten las conversaciones? Ok Por favor, ¿me podría dar el nombre? ¿Y cuántos años tiene el niño? Elías Santiago tiene 7 años ¿Y sigue llorando señor? No Más o menos ¿Se sigue portando mal? Sí No Sí No Sí Señor Si continúa portándose así Enviaremos un oficial a su casa ¿Sigue portándose mal? No Ok Me temo que tendremos que enviar un oficial Si no para de llorar Lo enviaremos al campo militar O la prisión para niños Un oficial va en camino a arrestarlo ¡No! 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 Gracias.